Amigos, últimamente se han estado haciendo muy virales este tipo de videos en donde muestran una Capsub transparente O sea, todo el mundo conocemos la típica Capsub de esta marca, pero jamás algo así transparente Y lo más loco es que en los videos aparecen que los puedes comprar en cualquier centro comercial Lo malo de esto, amigos, es de que solamente están disponibles en Estados Unidos Así que el día de hoy voy a ir para comprarla y voy a ver si la encuentro Así que tuve que tomar un vuelo bastante largo y gastar muchísimo dinero para poder comprar esto y traérselos aquí Ok, amigos, yo estoy aquí en mi casa y se las voy a enseñar No eso, la Capsub Vean nada más esta cosa What the fuck? Es la Capsub transparente, amigos Esto de verdad, amigos, está loquísimo, pero lo tengo que probar No tengo papas ni pizza para echarle, pero la voy a probar así al carajo Sabe asquerosa No se crean todo lo que ven en internet